Juan Ramón Fallas ganó la edición 2024 de la carrera Chirripó, pero detrás de su victoria 11 en esta competencia hay una historia. Trabajar en una finca para llevar el sustento a su familia dificulta los tiempos para entrenar. Las veces que se pueda ganar la voy a venir a ganar, preparado y no preparado, voy a dar lo mismo. Esta vez fue bastante difícil, no pude prepararme fondos largos, no pude prepararme bastante, se me complicó porque estoy trabajando en una finca y se me hace difícil prepararme. Juan Ramón trabaja en una finca ganadera y solo tres días a la semana puede prepararse para sus competencias. El día común mío es ocho horas diarias de trabajo en la finca, esos días casi no puedo prepararme, solamente los miércoles, sábado y domingo. Es que puedo sacar un poco más para poder prepararme bien. Entre semanas estoy trabajando y las ocho horas se me va a ser difícil para en la tarde prepararme. Igual es un potrero en la finca de ganado, entonces ahí no se puede preparar uno para lo que es una competencia. Caminos muy feos y en invierno bastante charco. Bueno, cuidando una finca de ganado de engorde y lo que es chapear, serviciar y hacer cercas y cuidar los animales. La victoria en el Chirripo tuvo una dedicatoria especial. Todos los troncos se los dedico a la Virgen y de ahí estará la medalla, otra vuelta en Cactago. Y las que pueda ganar se las llevaré a la Virgen, que es una promesa para ganar el Chirripo. Juan Ramón Fallas ganó el Chirripo con un tiempo de 3 horas, 17.52.